Estamos dedicándole a la gente que ya nos acompaña en esos lugares, de la música tropical. Una canción que nos dice, yo soy el rey del Guahuacó y nada más, dedicándose la música especial para mi tocayo. Dice Jaxa que por qué somos tocayos, compadre, porque me llamas Ángel, Ángel Daniel, no que... Eh, no Jaxa, ya ves, no pones atención, pero bueno, se llama Ángel Daniel, yo me llamo Ángel Fernando, así como nombres de telenovela, Ángel Daniel, Ángel Fernando, juntas por primera vez en Audimix.com. Vamos a dedicarle a la canción que nos dice, yo soy el rey del Guahuacó. Esta noche para bailar, para gozar, el tema se llama y se titula... Si, que es cierto, soy el rey del Guahuacó, yo canto pa' los someros. Esto es para mi gente de Tlaxcala, esto es de parte de la nenita que ya nos acompaña. Para la gente de Tlaxcala, la presentes. Y mira como dice. Ahí está para Luis de Jaxa, ya presentes. ¡Ahí está! Ángel Fernando. Dice. ¡Mira qué bonito! Lunita, déjame ser, dice. Y mira como se llama. ¿Cómo? Soy el rey del Guahuacó. ¿Cómo? Soy el rey del Guahuacó. ¿Cómo se llama? Soy el rey del Guahuacó. ¿Otra vez? Soy el rey del Guahuacó. Angelito Campos, yo soy. Soy el rey del Guahuacó. ¡Atención! Soy el rey del Guahuacó. Soy el rey del Guahuacó. Tú, pero, bueno, sabes que la rumba la traigo yo. Soy el rey del Guahuacó. Ay, guá, 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 mami, guá, 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 guá. Soy el rey del Guahuacó. En Pumana se escucha un lamento. Soy el rey del Guahuacó. Si no hubiera negro no existiera mi ricozón. Soy el rey del Guahuacó. El negro a leer se vacila así como yo. Soy el rey del Guahuacó. Cuando canto a los soneros. Especiales para la banda de las tortillas calientes. Janza, Luna, Sony. Ah, no, ¿verdad? Hacen tortillas. Para la banda de las tortillas calientes. De Guadaliz Cali. Tortilla Soul. Esa es de parte de Luna Dark. Ándale pues. Inicia. Sala Torres 10. Ahí está para los sonidos de La Chilla Chava Mix. Ya se reportan desde el Estadio Azteca. La presenta hoy. Checa ese piano, Danny Mix Dice Leo Para las tortillas ¿A poco se hacen tortillas? Luna Dark Jack Sack Sony ¿A poco se hacen tortillas? A ver, pues, ¿eh? Dice Danny, ¿a qué hora termina esto? Quiero hablar contigo De parte de Sony Y dicen ¡Pajaranga! ¡Venga sabor! ¡Hola Luna! No sé qué tanto ricas tortillotas Hoy nada más pregunto, ¿eh? Soy el rey del Guaguampo Soy el rey del Guaguampo Tú, pero bueno, sabes que la rumba la traigo yo Soy el rey del Guaguampo Ahí va el sabor, ¿eh? Vamos a ponerle sabor con el rey del guaguanto, Angelito Campos, y llevamos las tortas, acá las tortas, como decía el comerciante de la bimbo. ¡Soy el rey del guaguanto! En ese piano, para mi carmen de despachos, está completamente enamorado de la nenita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nenita! ¿Quieres ser mi novia? ¡Soy el pecho, chica, chica! ¡Baharabra! 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 ¿Quién se va, compadre? ¿Se van las tortillas? ¡Nada! ¡Baharabra! 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 ¡Soy el rey del guaguanto! ¡Baharabra! Gracias por ver el video.